Un hombre falleció al ser arrollado por un camión, mientras se desplazaba en su motocicleta por la carretera Jaya-San Francisco, próximo al puente del sector 24 de abril. Se trata del nombrado Eladio Rosa Castillo, de 49 años de edad, quien residía en el sector Los Jardines Tercera Etapa. Él mismo murió instantáneamente al ser aplastado por un camión de una empresa privada. El cuerpo de Castillo permaneció tirado en el pavimento por más de hora y media, sin que ningún organismo de socorro pasara a recoger el cadáver. Situación que causó inconformidad entre las decenas de Curioso que se dieron cita al lugar del hecho. NTN, Arismendi La Antigua